Cuando poco es mucho, cuando las monedas son plata grande, entonces el tostado, que hoy amaneció, que el don que viene de clasificar en Cerro Chato, comienza a meterse entre las casas de Valle. La camiseta de San Bautista, que tiene muchos competidores, pero que pocos han ganado, que tuvo una fiesta enorme, que después se desdibujó y para hace un par de años los gurises de empezar a meterle fuerza, ganas y cariño para llevarla hacia arriba, comienzan a tener ganas de gritar, de festejar. En esta Catedral del Caballo, de la que Hugo conoce tanta y tanta historia, de la que siempre se habla de algo de herraduras, siempre, siempre Valle tiene esa cosa diferente. El iracundo lo va a mirar pasar. Desde luego que sí, amigos oyentes, se viene finalizando la fiesta del Concordia de los Nicobachi. En esta segunda etapa con un nombre tan especial, el de iracundo y tapatío, que van a revivir a medida que se va dejando en el tiempo más cerca, en el recuerdo de lo que fue aquella carrera impresionante, del diamante de Sarandí Grande. Y ahí el iracundo, desde el frío, desde la frialdad de su estructura, clava las orejas para mirar al otro tostado, que es grande, que tiene la pata blanca, mirá el iracundo de orejas paradas, le dice, pasá, no más. Y entonces este calero, que en la mañana de hoy salió ganoso, que hasta pensamos que habían dado el ligero de más, lleva esa casaca de San Bautista. ¡Qué bien! ¡Qué le viene este triunfo a San Bautista! ¿Cuánto se habla de este San Bautista que se quedó sin fecha, que no le quieren dar por una cosa y por otra? Y ahí está, y ahí está el tostado, y ahí está el trece, y ahí está Calero, y ahí está Crita Giraldi, y ahí está todo desagurizado de San Bautista, que soñó con cosas nuevas, y que de repente allá, siguiendo lo que hizo Juan Ramón Peña para llevar esa camiseta bien arriba, ahora, cuando nadie pensaba que podían aparecer Estad, y los nicobaches reviestan en su fiesta, y las bocinas parten en silencio de la mañana, y los puños se van arriba, y había poco, parecía que había muy poquito, pero igual la Catedral del Caballo reza a su Padre Nuestro, a la fe, a lo que sienten por este animal, a su fiesta, el Concordia está de fiesta, en libertad o muerte, homenajea a sus ganadores, y un paisano de la tierra del pollo, de los chorizos, los guapos todos, de la tierra alada, los que laburan todos los días para tener sus cosas más íntimas, también andan de a caballo, y de las tierras planas, también aprenden a galopar en los cerros y en los repechos, fue guapazo el calero, fue un torador, ganó, y ganó muy bien el Gusto Flaista. Pidiéndolo y aprovechándolo, no sé si por razonamiento o por obligación, hoy temprano capaz que apurado, después resguardándose, quedándose ahí, apareciendo, en el muro de los lamentos, cuando el favorito se quedaba, apareció la camiseta de San Bautista. Seguro que el viejo Dinarte tiene mucho que ver, a la hora de esto. Pero allí, allí está hoy todavía en la vuelta, el manco Biasi, que también, sin ser del pago, se pone en la vida nueva para mostrar a los que ganan, cerquita de los Peña, aquí en este pueblo. Ganó y ganó bien, fue una sorpresa, no estaba entre los conocidos, no estaba entre los favoritos, pero ganó y ganó bien, ganó sin discusión, ganó y ganó sin discusión, y no queda otro que aplaudirlo. Segundo el de Enrique Carrasco, después la Rosilla, después el Montesol, ahí aparecen los metidos, el puntero quedó a los 80, la muñeca loca quedó antes, entonces, la carrera que no tenía estrellas, tenía paridad, y tuvo alegría, tuvo el calor y el color que siempre le pone Valle. Y se durmió Enrique. Como siempre, especulando Enrique Carrasco, siempre guardando una carta de más, Enrique Carrasco, que es el más conservador de los de Zapican, el zapicanense que corre con la receta de Sarandi Grande, esperando que el contrario se equivoque, quedó segundo. Pero no le quita méritos al que ganó, que ganó y ganó bien, porque levantó cuando había que levantar, y puso toda la cara en el asador cuando tuvo que ponerlo. Fueron movimientos tácticos, y en carreras parejas de movimientos tácticos, ahí se definen. Y Carrasco quedó con las cartas en la mano, y la gente de San Bautista puso todo en el momento exacto que había que ponerlo. Y hay galero, y hay fiesta en San Bautista.